¡Ataca Güero! ¡Guantame Marcela! Se viene encarando Güero dos contra dos porque acompaña a Frutos ¡Va Güero, Amaga contra Cross! ¡Va por afuera! ¡Calisto, Calisto, Calisto! ¡Calisto, Calisto, Calisto! ¡Calisto, Calisto, Calisto! ¡Calisto, Calisto, Calisto, Calisto! ¡Calisto, Calisto! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! 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 ¡De independencia, Agüero, Agüero, Agüero! ¡Agüero, genial, genial, genial! Magnífico, inolvidable. Estupendo, glorioso, dramática definición. Estupendo, no, qué bárbaro. Una jugada inolvidable de Agüero. Entrando por el sector izquierdo con ese pasito corto que tiene. Con esa cintura de mimbre que tiene Agüero. En el día del maestro Agüero se presenta en su casa, en su cancha. No lo monece, Pezota, no sea malo. Abrácelo y festéjelo con Agüero. Encaró al área. Decía, con esos pasitos cortos lo van a sacar de la cancha. No, por favor. Se va de la cancha, escuchen. Escuchen. Se va de la cancha, Agüero. Lo hizo dar cuatro vueltas a Kroza. Que para adentro, que para afuera. Que para adentro, que para afuera. Y Kroza todavía lo están desenterrando del área. La pelota se acomodó derecha y la cruzó después. Para pegarle un palo al izquierdo de Campañolo. Inolvidable gol de Agüero. Para colgarlo en un cuadro. ¡Ay, qué bueno! Se van jugadores, pero llegan los Agüeros. Bienvenido sea. Independiente 4. 38 minutos. Racing 0. Aquí había que cerrar la cancha. Aquí, en el gol de Agüero, debió terminarse el partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!